Yo le quiero agradecer muchísimo a Mauro Brero. Él se encuentra en la zona norte de Italia, pero él es el jefe de nutrición en UNICEF México. Así que, Mauro, muchas gracias por estos minutos. Bienvenido a Ventaneando. Evidentemente, en este momento en México, el COVID-19 afecta mucho a los niños por las cuestiones alimenticias. Muchas gracias por este espacio de comunicación. Es un placer estar aquí con ustedes. El COVID-19 y la nutrición tiene bastante impacto en la nutrición en varios sentidos. Sobre todo en la situación particular de México, donde hay unas familias que ya viven en condiciones de vulnerabilidad. Este problema, esta pandemia, y sobre todo también las medidas que se toman frente a ella, pueden hacer que el acceso a alimentos sea más difícil. Entonces, aumentar las condiciones de vulnerabilidad alimentaria por esas familias. Es decir, bajar el acceso aún más a alimentos y sobre todo a la inversión. Y por el otro lado, como sabemos, México también está atravesando otra epidemia. Una epidemia conectada a la mala nutrición y sobre todo al sobrepeso y a la obesidad. Dices también algo muy importante, que la parte fundamental son en dos ramas. La alimentación, obviamente, basándonos en verduras, en frutas y también la actividad física. De hecho, es muy importante que ayudemos a nuestros niños, a nuestras hijas y a nuestros hijos a comer sano. La alimentación saludable es fundamental para tener un sistema inmunológico fuerte. Y lo primero que deberíamos hacer es evitar la comida chatarra. Porque la comida chatarra, en realidad no es comida, en el sentido de la nutrición, porque tiene muy pocos nutrientes. Las vitaminas, los minerales, las fibras, casi no hay en la comida rápida, las golosinas, otro tipo de comida chatarra. Y en esto nos hace más débil comer ese tipo de comida. Y es muy importante que ayudemos a nuestros niños a comer más frutas y más verdura. Y en México hay mucha variedad de fruta, mucha variedad de verdura. Entonces, tomar ese tipo de alimentación no solo nos ayudaría a nosotros a ponernos más fuertes, pero también sería bueno para la economía local. Comer sano y comer mexicano creo es lo mejor que podemos hacer. ¿Consideras que en estos momentos donde todavía en México muchas familias están en confinamiento, se pueden modificar los hábitos alimenticios, Mauro? Sí, sí, es muy posible debido a la disponibilidad de alimentos. Algunos sectores de la economía, del sistema alimentario se han parado o se han retrasado. No hay el mismo acceso a alimentos que había antes. Y otros pueden tener también problemas debido tal vez al paro económico y en comprar, en tener acceso a estos alimentos. Y tal vez se pueden escoger alimentos más baratos, que pero no siempre son los más saludables. ¿Cómo pueden los padres que vean esta conversación entre nosotros modificar la alimentación de sus hijos? De pronto la queja es que no les gustan las verduras, que a veces no les gustan las frutas. ¿Cómo se puede modificar quizá una mala alimentación en casa? Sí, modificar la alimentación nunca es fácil, sobre todo si estamos acostumbrados a comer comida rápida o comida chatarra, porque también es un tipo de comida que es adictiva. La mejor manera sería de empezar desde muy jóvenes, desde niños, a comer más fruta, más verduras y más alimentos saludables. Si hablamos de cantidades, Mauro, supongo que dependerá también de las edades de los niños en cada una de las familias, pero ¿en qué cantidades se deben de comer frutas que también contienen azúcar y en qué cantidades se come la verdura? Lo que se recomienda es comer al menos cinco porciones por día. Una de las maneras más sencillas para acordarse es comer distintos colores de frutas y verduras, porque los distintos colores tienen distintas propiedades. Y no hace falta comer mucha cantidad una sola vez. Lo mejor sería comer uno o dos frutos o una porción de verdura, pero con más frecuencia. ¿Cómo podemos acercarnos a sitios o a lugares de información verídica y que nos lleven a una alimentación equilibrada? Esto que nos dices de los colores, ¿dónde podemos encontrarlo? Sé que la página de UNICEF también contiene ciertas especificaciones relacionadas con la alimentación. Yo creo que por el Internet se puede acceder a distintos tipos de información. Es muy importante escoger las informaciones de instituciones que no tengan segundos y que tengan el pin principal de proporcionar la información más adecuada. Entonces, es cierto, la página de UNICEF es una buena fuente de informaciones. También hay páginas de otras organizaciones de Naciones Unidas como OPS, pero también en la página del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud o también de otras instituciones de la sociedad civil, de organizaciones en México. Se pueden encontrar ese tipo de información. Si desafortunadamente el bolsillo de las personas no da para las cinco porciones de frutas y de verdura, ¿cuál sería la cantidad mínima, Mauro, que se pueda consumir diario? Yo sugeriría que al menos dos veces al día, preferiblemente en la mañana y en la tarde se pueda consumir fruta y al menos una vez al día verdura. En el caso, por ejemplo, del ejercicio, ¿cuánto tiempo de ejercicio debe de hacer un niño? Yo creo que lo mínimo recomendado sería al menos 30, 60 minutos cada día de ejercicios. Si en casa ya hay un problema de obesidad tanto de los adultos como de los niños, evidentemente primero hay que equilibrar la alimentación. Hacemos a un lado, como ya lo has dicho, cierto tipo de comida, pero ¿cómo podemos ir acercándonos a una mejor alimentación? Porque de pronto, de golpe, quieren bajar de peso a toda la familia. La mejor forma sería de hacerlo gradualmente. Poquito a poquito hay que introducir más frutas y más verduras que no estamos tal vez acostumbrados a consumir. Y poco a poco también dejar las costumbres que no son sanas. Y al mismo tiempo, mejorando la alimentación, también hacer ejercicio físico. Así uno puede notar poco a poco también los cambios. Uno de los cambios que vamos a ver es un cambio del humor también. Porque comiendo sano y haciendo ejercicio nos sentimos mucho mejor. ¿Cómo convencemos a los niños de casa que deben de tener una alimentación sana, Mauro? Porque cuando se les genera el hábito es una cosa. Pero ya que el mal hábito está, ¿cómo le explican los padres a los hijos que deben de tener una alimentación distinta? Para mí es muy importante concentrarse en los primeros mil días de nuestra vida. Hay unos mil días que empiezan en el momento del consentimiento y hasta el segundo año de edad. Entonces toda la etapa del embarazo y de los primeros dos años de vida es cuando construimos las fundaciones de nuestra vida a nivel físico y mental. Y la alimentación en este periodo es sumamente importante porque si hay algunas carencias, si se comen poca vitamina o se comen pocas proteínas o pocos minerales, estos tipos de carencias nos acompañarán toda la vida. Y en esta edad un factor muy importante es que nos acostumbramos también a los sabores. Y si en esta edad uno se esfuerza de darle a los niños y a las niñas frutas y verduras y comida sana, al principio la van a tal vez a rechazar, pero hay que insistir, no hay que dejarlo y poco a poco se van acostumbrando. Bueno, pues ha sido un placer conversar contigo a la distancia. Espero que pronto puedas venir a México y acá hagamos otra buena entrevista acerca de la nutrición. Te agradezco mucho, Mauro. Muchas gracias a ti. Es un gusto y unos saludos a todos. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperas? ¡Suscríbete al canal!